Un informe de fiscalización del Fondo Estatal de Inversión Local realizado por el Tribunal de Cuentas establece que el Ayuntamiento de Telde tiene que reintegrar el dinero de dos obras realizadas con el llamado Plan Zapatero entre 2008 y 2010, cuyos proyectos suman 732.000 euros. El consistorio teldense aparece en el documento publicado semanas atrás por el organismo estatal en dos anexos, debido a que los importes transferidos tienen una justificación inferior o superior a lo establecido y porque ambas obras finalizaron después del 31 de diciembre de 2010. Los trabajos de conservación del patrimonio municipal en el mercadillo de Telde están en el apartado en el que el importe transferido, 350.000 euros, es superior al justificado que es 204.000, por lo que hay una diferencia de 145.000 euros. Para el otro proyecto que el informe del Tribunal de Cuentas no especifica y que fuentes municipales no han podido precisar, el consistorio recibió 382.000 euros, pero la justificación es de 384.000, por lo que hay un saldo negativo de 2.000 euros. Debido a que el anuncio oficial no ha llegado aún al Ayuntamiento, fuentes municipales no han podido aclarar cuál es la cantidad que se debe reintegrar, si es el importe completo de las iniciativas o si es solo la diferencia que existe en la justificación, a lo que hay que agregarle los intereses. El Partido Popular ha acusado al Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de privatizar el concurso público por el que se licitará la gestión del Hotel Santa Catalina para los próximos 35 años y ha exigido al tripartito más transparencia en el proceso. El portavoz del Grupo Popular en la corporación, el exalcalde Juan José Cardona, ha afirmado que dicha licitación es la decisión económica más importante que debe tomar este grupo de gobierno en su mandato, ya que el Hotel Santa Catalina es el edificio más emblemático de la capital desde el punto de vista turístico y además es propiedad del Ayuntamiento. Cardona ha denunciado que los funcionarios públicos del consistorio han estado al margen de las decisiones y los trámites que el grupo de gobierno ha adoptado respecto al concurso, del que no tienen información oficial. Por ello, en su expediente no existe un solo informe de ningún tipo elaborado por un técnico municipal, lo que provoca un oscurentismo total, según ha dicho el portavoz popular, que ha acusado al tripartito que se dice ser un gobierno de izquierdas de dar las espaldas a lo público. Además, ha acusado al concejal de turismo Pedro Guevedo de pretender que sea el consejo de administración de la entidad municipal Hotel Santa Catalina quien decida finalmente qué empresa se hará cargo de la gestión, lo cual le otorga a este concurso público un carácter privado y mercantil. El Boletín Oficial de Canarias ha publicado la convocatoria de ayudas que van desde los 2.500 euros en el caso de contrataciones temporales hasta los 6.500 en el caso de contratos indefinidos a mayores de 45 años y que lleven más de año y medio sin trabajar. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, indica que el objetivo es que las personas que han estado un largo periodo desligadas del mercado laboral tengan más posibilidades de conseguir un contrato, incentivando a las empresas con ayudas que aumentan si la contratación es indefinida o la persona es mayor de 45 años. De acuerdo a los últimos datos del paro registrado en julio, un total de 103.217 personas son parados de larga duración, lo que supone cerca de la mitad del total de personas sin trabajo. Durante el periodo de solicitud, las empresas interesadas pueden presentar la solicitud con el compromiso de contratación para que sea evaluado y formalizar el contrato cuando la subvención sea concedida. Las personas que sean desempleadas de larga duración y que estén interesadas en participar en este programa podrán solicitar el servicio con anterioridad a la firma del contrato en la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo. El ex consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, que adjudicó casi 300.000 euros a su pareja y actual socia, Lucas Bravo de Laguna, ha dado el salto al mundo de la gestión deportiva sin cumplir con la Ley de Incompatibilidades para Cargos Públicos, que obliga a que hayan transcurrido dos años desde sus últimas decisiones políticas en el sector de su actividad privada. La actividad política de Lucas Bravo de Laguna fue a menos en los plenos del Cabildo de Gran Canaria, pero no así en las decisivas juntas del Instituto Insular de Deportes, donde llegó a cuestionar una subvención pública a la empresa organizadora del World Padel Tour, un torneo mundial de pádel que celebra una de sus ediciones en Gran Canaria cada verano, y así consta en el acta de la Junta Rectora del 22 de julio de 2016, hace solo un año y un mes. En esa sesión, Lucas Bravo de Laguna cuestionó que la elegida fuera la empresa Setpoint Events, tenedora de los derechos del World Padel Tour, y por tanto sin posibilidad alguna para el Cabildo de Gran Canaria de promover la concurrencia si se quería celebrar el torneo mundial de pádel en la isla, un deporte en el que se ha prodigado como organizadora la actual socia del ex consejero Noelia Pérez. En el anterior mandato, Lucas Bravo apoyó entre 2011 y 2013 con cantidades menores torneos de exhibición de pádel y de tenis que promovía Noelia Pérez, antes de concederle los grandes contratos de la Gran Canaria Maratón en 2014 y 2015. Acaba el verano y la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria retoma su plan formativo. Y en Telde ya ha previsto un curso gratuito de manipulador de productos fitosanitarios. Consta de 25 horas lectivas y se impartirá en horario de mañana del lunes 25 al viernes 29 de septiembre en la finca municipal del viso en el sector de Montaña Las Palmas. Las inscripciones se podrán formalizar hasta el próximo 17 de septiembre, hasta cubrir la previsión de 30 participantes, y tendrán preferencia los voluntarios integrantes de las distintas asociaciones que conforman el Banco de Tierra Solidario y en Desuso, los jóvenes agricultores y titulares de explotaciones agrícolas ecológicas o en proceso de conversión, seguidamente agricultores en general que exploten su parcela en sistema de producción integrada, y por último agricultores en general interesados. Carlos Sálamo, ingeniero técnico agrícola, será el profesor de este curso que estará dirigido por José Manuel Corchera, adjunto al jefe de servicio de extensión agraria del Cabildo. La empresa Seguridad Integral Canaria, encargada de vigilar servicios de edificios públicos y privados en varios lugares de España, abandonará sus tareas de vigilancia y los traspasará a otras compañías, según ha desvelado su accionista mayoritario Miguel Ángel Ramírez. Ramírez ha recordado que en España hay más de 1.500 empresas de seguridad y que solo hay cuatro dedicadas al transporte de fondos, ya ha dicho que quieren profundizar en este sector e invertir en desarrollar esta actividad. En su opinión, ahora le tendrían que aplaudir porque Seguridad Integral Canaria abandona el sector de la vigilancia y cede los contratos a otras empresas. Ramírez ha resaltado que desde hace seis años no tiene nada que ver con Seguridad Integral Canaria y se ha mostrado dolido porque utilizan a la Unión Deportiva las Palmas para tratar de darle palos a través de las redes sociales. El plátano canario tiene un problema que se reproduce todos los años o al menos así ha ocurrido en las campañas más cercanas, cuando los datos obtenidos de retirada se pueden considerar desorbitados. El año pasado, en 2016, los cosecheros de plátanos en las islas tuvieron que retirar por el derrumbe del mercado peninsular cerca de 16 millones de kilos de esta fruta. Poco menos de un año después, solo un mes antes de tener los registros completos de agosto, la situación se asemeja a la de 2016, ya que al cierre de julio de este año la fruta cortada que no se ha comercializado ya llega a los 11 millones de kilos. Ello quiere decir que de mantenerse al ritmo actual de destrucción de plátano, el acumulado de 2017 puede estar en niveles cercanos a 2016 o incluso por encima de este umbral. Si así fuera, se daría otro récord, pero en un plano muy negativo para el plátano isleño. El artista Pepe Damaso dirige mañana jueves 24 de agosto a las 7 de la tarde una visita guiada a la exposición retrospectiva dedicada a su obra, que se exhibe este verano en el Centro Atlántico de Arte Moderno dependiente del Cabildo de Gran Canaria. El público podrá disfrutar de un recorrido guiado que ayudará a entender con detalle, de la mano del propio artista, el trabajo que ha desarrollado Damaso a lo largo de su trayectoria artística, para el cual las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente en la recepción del centro. Comisariada por Carmenza de la OZ, esta retrospectiva reúne unas 150 obras representativas del trabajo de Damaso, seleccionadas dentro de alrededor de las 6.000 piezas que componen el conjunto de su producción. La exposición Pepe Damaso permanecerá expuesta en el Cannes hasta el 17 de septiembre, con entrada libre para todos los públicos. La zona de la playa de Arínaga, conocida como el Soco Negro, en el municipio de Agüímez, acoge este viernes y sábado, días 25 y 26 de agosto, la 21ª edición del Encuentro de Músicas del Mundo Un Mar de Encanto. Este mini festival, que sirve para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Pino en esta playa, se abre el viernes a partir de las 9 de la noche con los conciertos del cantautor cubano Kelvis Ochoa y de la banda gran canaria Bill Tone. Kelvis Ochoa protagoniza una actuación marcada por su divertida fusión de pop cubano, song y suku suku, y Bill Tone se ha consolidado en el panorama musical rockero isleño, tanto por su poderoso directo como gracias a la publicación de dos álbumes, Canciones de Andar por Casa de 2014 y Mecha Corta de 2016. En la segunda jornada tocará el trío local de poderosas voces Everest y los suecos Skaburgi Koliv. La formación escandinava presenta en Harinaga el álbum Harmony, donde pone de manifiesto su mezcla entre el reggae y el rock. Flor de Canela, compuesto por una catalana, una vallisoletana y dos canarias, presenta por primera vez su hallazgo musical en Gran Canaria y dará seis conciertos entre mañana y el 3 de septiembre. En primavera, cuatro compañeras de la Escuela Superior de Música de Cataluña planearon formar un grupo, tocar algo en verano, viajar y pasárselo bien, y de aquella idea surgió una gira de 16 conciertos por Barcelona, Valladolid y Gran Canaria. Emprendieron su aventura musical versionando sus temas favoritos del cancionero latinoamericano popular y mezclándolo con el jazz y otras sonoridades como la rumba, el pop o el soul. Pero además de armar un repertorio de versiones, su afinidad musical cristalizó rápidamente en canciones propias, ya que las cuatro componen. Carla Suárez avanza hacia los octavos de final del torneo estadounidense de Conética. Lo hizo tras dejar en el camino a la checa Hanna Cepelova, que optó por la retirada cuando perdía por 6 a 4 y 4 a 0, aquejada de una lesión en un muslo. La tenista Gran Canaria, que ya había superado a inicios de este año a la jugadora centroeuropea en el Abierto de Australia, encarriló el encuentro con el triunfo en el primer set. En la segunda manga, Carla Suárez fue claramente superior ante una rival condicionada por su dolencia, que optó por dejar la cancha tras el cuarto juego, cuando se llevaba consumida una hora del partido. Carla Suárez, quien ocupa la posición 35 del ranking mundial femenino, se enfrenta hoy miércoles en octavos de final del torneo de Conética a la rusa Anastasia Pailukova. La Gran Canaria, que está firmando una campaña un tanto irregular, prepara en esta competición su próxima participación en el Abierto de Estados Unidos, siendo el último gran slam de la presente campaña, que empieza la próxima semana en la ciudad de Nueva York. Sergi Samper es el sustituto de Roque Mesa. La Unión Deportiva Las Palmas tiene un acuerdo con el Barcelona y el medio centro se incorporará como cedido hasta final de temporada y sin opción de compra. El fichaje se hará oficial entre esta tarde y mañana jueves, por lo que el jugador estará disponible para Manolo Márquez a partir de la tercera jornada. El medio centro, nacido en Barcelona hace 22 años, es una de las perlas de la cantera del club azulgrana en los últimos años, pero se ha estancado en el paso definitivo hacia el primer equipo. Tras una sesión frustrada el curso pasado al Granada, con el que disputó 23 partidos, buscará triunfar de Amarillo, un equipo cuyo estilo sí se amolda a la perfección a sus características. Samper llega a la Unión Deportiva para reforzar una posición debilitada tras la salida de Roque Mesa, por más de 12 millones de euros al Swansea hace un mes y medio. El club Gran Canario se había resistido a incorporar a un sustituto, ya que quería probar el estado de Javi Castellano, Hernán Santana y Fabio González. Pero al final, sobre todo tras el resultado en Mestalla, ha acelerado su postura en el mercado. Martina Reino, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, ocupa el puesto 23 en la clasificación general provisional del Campeonato del Mundo de la Serra Dial, que arrancaba ayer en aguas de la localidad holandesa de Medici. En un evento que se prolongará hasta el próximo sábado, la Gran Canaria acabó las dos primeras regatas en las posiciones 16 y 15. Por otra parte, tres tripulaciones del club isleño compuestas por Andrés Barrio y Néstor Vega, Joel Hernández y Alejandro Cantero, y Paula Barrio y Elena Barrio, comienzan hoy su participación en el Europeo de la clase 29ER, que se celebra en Francia. Las altas temperaturas se incrementarán en Canarias hoy miércoles, cuando se espera que se alcancen incluso los 38 grados en algunas zonas de Gran Canaria y los 35 en otras islas. En una jornada en la que habrá cielos poco nubosos con calima y viento con rachas fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología. También se esperan vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 3 a 5 y habrá marejada con áreas de fuerte marejada y mar de fondo del norte o del noroeste de 1 o 2 metros. ¡Gracias!